Momento de hablar de la fuga de este centro de rehabilitación. Quiero saludar al secretario de salud, el señor Roberto Vargas, el doctor Roberto Vargas que nos está acompañando. Doctor, es un gusto siempre ver con usted, Fernando, y le saluda desde Bolivisión para charlar de esto. A ver, se denuncia que en este lugar hay un abandono de alguna forma. No hay director, no hay funcionarios. ¿Usted nos puede aclarar un poco este panorama, por favor? Claro que sí, buen día. Un saludo para usted, licenciado, y para toda la gente que nos escucha. A ver, vamos a ir puntualizando. La anterior semana, hace buenos 10 días, nosotros hicimos una evaluación junto con Naciones Unidas del Centro Terapéutico. Pero dependientes, en este se hizo una inspección ocular, se habló uno por uno con los internos, se hizo una información consentida, se les explicó para qué era esta información. Pudimos detectar que existían 185 personas, 153 varones, 32 mujeres. El 10% de estas personas eran adultas, que no tenían ningún tipo de adicción, que fueron abandonados, o sea, que está funcionando como un asilo de ancianos. El 15% de esta población era psiquiátrica, que necesita atención en un psiquiátrico y no en un centro dependiente. Encontramos que existía un bote donde las personas eran castigadas, si es que cometían algún error. O sea, lo que usted nos está diciendo es que básicamente es un centro que funcionaba no solamente para rehabilitar, sino albergando otro tipo de gente que no debería estar ahí. Bien, ahí lo entendemos. Entonces, ¿qué pasaba, doctor, con las autoridades de este lugar, los funcionarios? Por eso le digo, había un bote, cosa que hay una alteración de los derechos humanos. Las visitas eran de acuerdo a ciertos privilegios. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos directamente con las autoridades competentes y se les dijo, hay que hacer el cambio del responsable, hay que hacer el cambio de personal, porque esto no puede seguir ocurriendo. No puede ser que a estas alturas nosotros estemos permitiendo que se vulneren los derechos humanos de las personas. Entonces, no es obligatorio que ellos estén haciendo su tratamiento, la tiene que ser consentido. Las personas que quieren dejar las drogas tienen que querer hacerlo, porque si no, se convierte en una cárcel. Definitivamente. Entonces, para esto se nombró un nuevo responsable, un director, el cual a última hora, el día miércoles, la semana pasada, no quiso acceder. Se ha nombrado a otro director que hoy día va a ser posesionado en su cargo o va a ser presentado. Y obviamente él va a hacer un análisis para ver si se hacen algunos otros cambios. Asimismo, personal que ya venía trabajando en la anterior gestión ha ido renunciando en el transcurso de las anteriores semanas. Entonces, tenemos un espacio para hacer la reposición. Pero obviamente estamos esperando que la nueva persona esté en el lugar. ¿Qué se está haciendo con las personas que han fugado? ¿Se los está buscando? ¿Van a obligarlos de alguna forma a retornar? ¿O eso queda pendiente de ellos nomás, de su decisión? Claro, no podemos obligar a nadie. Nosotros, cuando ocurrió esto, no ha sido descubierto. Cuando empezó la gente a querer salir del centro porque estaban siendo obligados a querer hacer un tratamiento que ellos no están dando su consentimiento. Entonces, cuando ocurrió esto, se les abrió la puerta para que las personas que quieran salir salgan. Hay personas que siguen en las distintas fases, son más de 100 internos ahorita entre hombres y mujeres que siguen haciendo su tratamiento que no salieron pese a que tenían las puertas abiertas. Pero obviamente sí, las personas que están obligadas. Igual recibo llamadas, mensajes, ¿qué puedo hacer? Mi hijo está así de esta forma, quiero que lo llevemos obligado. No se puede, pues primero tenemos que hacer un trabajo psicológico. La persona tiene que querer sanarse, recuperarse. No podemos obligarlo a punta de palo. No estamos en esta gestión o en esta época de tener que estar con látigos y palos tratando a las personas. Entonces, eso tenemos que entender y la población tiene que entender esa situación. Vamos por paso por paso. Hoy vamos a hacer ese cambio. No lo encontramos una tacita de leche. Hemos visto la situación con Naciones Unidas. Lo primero hacemos el cambio, después hacemos la reposición de personal. Naciones Unidas va a venir a ayudarnos a hacer la capacitación. Personal idóneo, personal capacitado, psicólogos, psiquiatras que trabajen en este tipo de pacientes para recuperarlos y poder insertarlos en la sociedad. Eso es lo que queremos en esta gestión. Gracias, doctor. Ha sido importante conocer entonces su palabra en esta mañana. Que le vaya bien. Gracias, licenciado. Va a servirlo. Hasta una próxima oportunidad. Hemos hablado con el secretario de Salud del municipio, Cruzeño, para conocer un poco más.